¡Suscríbete al canal! y empezaremos a abrir una nueva fecha del campeonato de la república argentina un golpe, un golpe, una vez que no se va a hacer Sosa, ahí está el jugador Savidra Rucullida Ahí está el jugador Zavidra Estamos llegando los 18 de este primer tiempo Lilo Castillo, acá se viene ¡Gol! 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 La pelota le va a quedar para Luna Impecable quinte Le queda para Ibrahim Ibrahim se calla La pelota le va a quedar para Luna A ver en qué termina, a ver en qué termina ¡Atención! ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 a la noche de la noche, a la noche de la noche de la noche, Se viene para llegar el arco, un desastre de alta, ahora está el sol, la caída de la noche, ¡¡¡sintos de monta!!! Ahí está, el jugador Salidra, El que se viene con la Peroná Torres. 38 minutos y medio Ya estamos en este primer tiempo Acá la tiene Monche Jacuzzi Iba saliendo con la pelota ahora Impecable quinto Ademirante la pelota por aquí ahora Esto le va a pegar eh Rejucida Rejucida Final de este primer tiempo Final de la primera parte Diremos a una pausa Y de regreso Ahora si con un metro en cero Ahora un partido muy de lo muy parecido Agarra tiene Monche Agarra tiene Monche Agarra tiene Monche Tira libro No 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 ¡Gracias! 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 Tira en tarjeta. A ver en qué termina esta jugada, a ver. Se entra para aquí, viene. Se retugida. Acá se viene. Se perdió una contra inmejorable. El que se viene con la ruta, Torre. Esta la pega se puede ver. Si pasaba. 46 minutos. Iremos hasta el 38. Si pasaba. El final del partido. Ha sido un gran motivo, el final de este partido. Que tengan ustedes mu... Que tengan ustedes mu... Que tengan ustedes mu... Cheque bien. Ha sido un gran不知道. Tema que nos hagan la cabeza. ¡Suscríbete! Tema que nos hagan la cabeza. CC por Antarctica Films Argentina